Buen día chicos, ahí les vamos a estar enseñando el mostrador en un ratito. Saludos de Fer. Éxitos. Buenos días, aquí estamos en el domingo con el mostrador de la carnicería Don Ponce de la calle de Italia 141. Saludos de Fer. Estos que están enrollados no es vacío, sino es falda de huesada. Ya tenemos tapita de asado, tapa de nalga, entraña, más faldita de huesada, entrecot, asado americano. Esto es lo que les contaba ayer, bocado con hueso, o bocado como le decimos nosotros, la paleta con hueso. Unas agujitas, bocado de cerdo, costilla, entrecot, un vistazo a la carnicería, a Doña Paulina. Que tengan todos un día espectacular hoy. Ah, vamos, pasemos por la chura. Chinchulín, riñón, salchichas, chorizos de vidagre, moldejas. Sí, es un salchichas que nos venimos yo.